Descanso un poco. Muchas gracias. De verdad. Aquí ya pido una pregunta a Victoria, el compañero, dos. A ver, a ver, por Victoria. ¿Podemos? Sí. Quería preguntarte. No, vamos a conocer, porque es a la última. Bueno, lo que quería yo preguntar es marcar un poco las pautas de los cambios que estabas enunciando al principio de tu charla respecto al inicio de la microhistoria hasta su recorrido hasta ahora. O sea, ¿qué ha cambiado? Contesto, pregunta por favor. Como prefieras. Yo no soy una ronda, ¿sí? A ver, compañero. Sí, mi pregunta va en el sentido de la relación entre... Yo trabajo mucho en biografía, que algunos incluso casi la ponen en un signo de igual a microhistoria, pero yo no lo creo. Yo creo que la biografía es un, digamos, un género que a veces es microhistoria, pero a veces no. Entonces, quisiera ver cuál es su posición. No, puede ser contesto a estas dos cosas. Perfecto. Porque son complicadas. Empezamos con la biografía. Ante todo, debemos saber esto, que los historiadores creen que la historia se habla sobre documentos. Esto es una mentira, porque los documentos son siempre indicios, no son la historia. Pensamos, si debemos escribir tu biografía, por ejemplo, ¿qué documentos dejas tú detrás de ti? Miserables, ¿no? Miserables, ¿no? Actos de nacimiento, fotos en la escuela, dos cartas de amor, tres fotografías, nada. Si debemos escribir tu biografía, y pienso que tu biografía en los documentos es un desastre, porque hago un títete de ti, ¿no? Esto es muy importante. Los documentos son la ilusión óptica de los historiadores. Los historiadores un tanto mejores, son indicios importantes, pero son ilusión óptica, son siempre incompletos. Los documentos, por definición, son incompletos. Más grandes son los historiadores, cuando han pocos documentos, porque deben poner más cerebro. Los prehistólogos son más inteligentes que los anticólogos. Los anticólogos son más inteligentes que los modernistas. Los modernistas, los modernistas, los contemporáneos, los contemporáneos, han demasiados documentos y piensan que la historia sea ya. Yo, cuando un alumno dice, busqué en el archivo, no encontré nada sobre lo que tiene. Y yo digo, fantástico, puede sumamente ser historia. Es un paradoso, pero creo importante. Y la biografía es, para nosotros, el elemento fundamental de esto, la espía fundamental de nuestra, de la relación difícil que tenemos entre documentos y cerebro. Nosotros debemos trabajar de cerebro más que de documentos. Y hay otra cosa muy importante legada a la biografía, que los documentos son siempre producidos de situaciones activas, se puede decir. Porque si no, no hace un documento. La incertidumbre de Mrs. Dolway, que piensa en sus problemas, no produce documentos. Produce fiction, pero no produce documentos. Y nosotros pasamos 95%, hemos hecho 95% de agua y 95% de incertidumbre. Porque es nuestra, los documentos lo hacen sobre actos, son, son, esto es nuestro problema de biógrafos. Debemos acercarnos a una biografía, hacer preguntas sobre la racionalidad, etcétera, etcétera. Pero, debemos saber que siempre hacemos una operación parcial. Esta operación parcial implica, afortunadamente, que nosotros hoy sabemos que las biografías son incoherencias, son fragmentos. Ellas también, que nuestra vida es complicada. Y, sabemos una cosa más, que el elemento racional de los hombres es secundario y relacionado al elemento pulsional. Con todos estos, como se puede decir, advertencias, podemos buscar la biografía. Pero, la biografía es, creo, el campo de batalla más complejo. Pues, vengo de Argentina y tal vez pienso que el castellano se diga batalla. Yo sé que los pescanos saben hablar normalmente. Esto es importante. Hoy, antes subrayaba 1989. Hasta 1989, nosotros adentramos una imagen de la sociedad demasiado compacta, orgánica. Después de 1989, nosotros tenemos una imagen de la sociedad demasiado fragmentada, se puede decir. En un sentido, se puede decir que la biografía hoy era reconstructiva, mientras antes era disruptiva, se puede decir. Porque debemos buscar entender esto, Bordain, que es nuestra sociedad hoy, cómo funciona esta sociedad, este desastre en el cual vivimos. Porque, diferente del desastre, siempre es un desastre. Pero, en este sentido, efectivamente, por ejemplo, con muchas críticas, por ejemplo, de Lebrun, hable de macrohistoria, no de microhistoria. En el sentido, yo pienso que sea microhistoria, pero que salga de un problema general. ¿Cuál es el papel del catolicismo en los países católicos? Creo que, por entenderlo, no se puede hablar así en general, de la indicación del tema, de la pregunta. Pero, creo que el problema necesita una prevención de cómo. Hoy, por ejemplo, yo estoy trabajando sobre un problema que es el consumo. Por contestar una pregunta general, que es esta. Cómo funcionaba la utopía católica de construir una sociedad justa, pero jerárquica. Cómo podía funcionar. Era una utopía, porque no funcionaba. Pero, toda la sociedad era organizada en este sentido. Y creo que esto es muy importante, también hoy, que nos da indicaciones sobradas. Hoy, hubo muchas críticas de la idea de igualdad, por ejemplo. Cómo hacemos a construir una sociedad no jerárquica, pero de diferentes. Y estos son los trabajos que, siempre, pero, buscando una situación concreta, por ver qué sugerencias nacen de esta situación. En el caso que yo trabajo, que es el antiguo régimen, cómo funcionaba una sociedad de justa, pero jerárquica. ¿Cuál es? Por ejemplo, la diferencia entre hermanos en la misma familia. Nosotros tenemos una ideología, que tratamos todos nuestros hijos igualmente. No es verdad, pero, si tú preguntas a los padres cómo tratas eso, todos decimos igualmente. Yo, teniendo más que un hijo, sé que le trato disegualmente. Pero, mi idea es que le trato igualmente. No, no. Si me piden, si me preguntan, yo digo igualmente. Es un problema fundamental en el antiguo régimen, en el cual la idea era que la sociedad debía, también al interior de la misma familia, tratar diferentemente los hijos. Un panadero, si tenía cinco hijos, no podía hacer cinco panaderos, o crear cinco panaderos. Debía inventar diferencias, no había welfare, también de solidaridad. La solidaridad entre diferentes. Y estoy estudiando desde muchos años todas las contabilidades familiares de varios niveles sociales para ver esto, cómo funcionaba esta enorme diferenciación. Pero, hoy también, los economistas han discutido este problema. Modigliani, Conflikov, Summers, Summers era el consulente económico de Clinton, después lo fue de Obama, pero ahora lo he chasado. Pero, ¿cómo se pusieron a este problema? ¿Cómo tratamos diferentemente los hijos al interior de la misma familia? Y se pusieron todos problemas de herencia, muchos muy interesantes. Un problema de herencia, por ejemplo, discutiendo Modigliani en contra de Conflikov. Summers era esto. Nosotros, nosotros vivimos de nuestras entradas, nuestros salarios, ¿qué parte viene de nuestros ingresos y cuánto viene de nuestra herencia? ¿Cuánto es la generación de antes que no está? Esto crea grandes diferencias sociales. Un obrero hijo de alguien que le deja una casa es diferente de un obrero hijo de otro que no le deja una casa. El problema del juego entre ingresos e herencia es un problema que también hoy los economistas estudian. Creo que estos problemas nos dicen muchas cosas generales, también hoy en una sociedad tan desorganizada. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Confianza, ¿eh? A ver, nuestra compañera y luego. ¿Por qué es el título de la falsa microhistoria? Porque es falso. El mentiroso. Gracias. A ver. Yo, a mí, me interesaría mucho saber cómo dar ese título de la historia local a la microhistoria. O sea, bueno, varios de los que estamos aquí estamos trabajando en proyectos de tesis. Entonces, para mí sería muy útil, no sé, un consejo, cómo usted pudo localizar un personaje, ¿no? Que pudiera hacer ese puente y permitir, como usted decía, que un chino entendiera una historia localmente. No hay una regla, no hay una regla. No hay una regla, es difícil, debes imaginarlo tú normalmente. No se puede, porque no tengo un caso concreto, debes ver el caso concreto. Pero, saliendo de esta imagen, que debemos inventar preguntas generales, pero locales, cosas que puedan, yo creo que, si se puede hacer una regla, es esta. Yo trabajo sobre un pueblito cerca de la cruz, pero, debo poner preguntas que se pueden hacer también en España, en China, en Italia, en el origen. Es la única regla, en el sentido que si no, es efectivamente un interés excesivamente logrado. Ayer, Sierra, Sierra tiene un nombre antes de Sierra, José de Sierra decía que, considerado muy importante, yo también lo considero muy importante, que existiera historia local, que interesa solo el local, que la multiplicación de los estudios de pueblos, durante la producción, por ejemplo, es útil por los habitantes de pueblo. Esto lo creo, yo lo creo, pero, no es historia general, es una historia que debe pensar que no interesa a otros que cuál pueblo. Es una, como se puede decir, un esfuerzo de autobiografía de pueblos. Esto es otra actividad, no es microhistoria. La microhistoria imagina que, estudiando cuál pueblo, yo utilizo métodos, imágenes, cosas, preguntas, que puedan valer, no solo del pueblo cerca, del pueblo, pero de pueblos lejanísimos, que son las preguntas que en general los estudiadores hacen, porque toda la historia tiene un solo papel, que comprender los hombres, saber cómo los hombres, muchas veces, muchas veces, como los hombres actuaban, actúan, actuarán, muchas veces, al contrario, los historiadores piensan que nosotros, esto es verdaderamente la entropía de las utopías, debemos cubrir toda la realidad, estudiando pueblo, por pueblo cerro, por otro, por otro, por otro, por otro, una nación, por otra nación, etc. Yo creo que esto no es una buena impostación, no es una buena imagen de la historia. Hago un ejemplo sobre esto. Dando clases a estudiantes argelinos, él me dijo, eh, fortunados vosotros que en Francia, en Italia, hiciste ya a mal la microhistoria, etc. Nosotros debemos hacer esto, no lo hacemos nosotros, lo hicimos nosotros, ahora, vosotros debéis hacer otra cosa. Nosotros, en realidad, pensamos la historia como una ciencia provincial. Los físicos hoy no publican artículos, sino por archilarlos. No publican artículos porque la ciencia se hace, progresivamente es mundial, todos los problemas de física aparecen en discusiones sobre internet, no aparecen sobre el computador, no me interesa, porque eso es una ciencia total, no hay una física mexicana, una física afectiva, una física italiana, etc. Hay una física. Los historiadores, no, son muy nacionales, se puede decir, porque la historia es de un vínculo con la historia nacional. Pero, yo pienso que, la historia interesante, que no sé, Marc Bloch, ha sido interesante porque estudiando Francia, poneba grandes problemas a toda la historia del mundo, se puede decir. El juego entre estas dos cosas, no hay reglas, hay ponerse en esta perspectiva, que no hay reglas. A mí me parece que el enfoque de la microhistoria es un enfoque que se debe caracterizar, sobre todo, como un método de abordar. Sí, no es una teoría, por eso tenía que interpretar la política, no es una teoría, es un método, una práctica. Es un camino, ¿no? Y creo que, este, el límite de lo local, es justamente lo que ha sido el peño de separar, en toda la charla, son las preguntas. Pero, son, también, preguntas, que tienen que ver con intereses generales, es decir, pensar a la sociedad, no como una sociedad exclusivamente local, sino una sociedad que tiene pensamiento, que tiene maneras de cómo pensarse en un sentido más abstracto. Por ejemplo, yo estoy estudiando, por citar un caso, la representación de los ciudadanos, y puedo, y puedo hacer, con un lente microscópico, es decir, hacer un estudio de caso, en China, en Perú, y en México, de cómo resuelve la representación, y cuáles son las implicaciones de la representación de cada uno, en estos lugares, y es decir, es micro, es estudio de caso, es relación general, pero también es perspectiva comparativa. Entonces, los métodos son muy diversos, y qué define el método, define, este, una manera en cómo se aborda, pero esa manera de cómo se aborda, es de acuerdo también, en qué son mis intereses, es decir, cuáles son los problemas que puedes encontrar en su cuerpo. Estoy de acuerdo, pero, hago un ejemplo, ayer, escuchamos dos de las elecciones, Ramírez, y Rosana Sierra, que unían, sugerían muchas preguntas, yo creo que, por ejemplo, Sierra, y se estaría local, no porque se ocupaba de Maracruz, pero porque decía, había tantas bandas, rebentes, de varios grupos, etc. mi interés es una banda, ver exactamente cómo funciona una banda, dos bandas, podemos hacer comparaciones, pero entender esto, no dejar indefinito este problema de, era una relación de, desde ahora, sí, no bien, no conozco, no son las dos. Al contrario, Ramírez buscaba de, hacer una situación, situaciones diferentes, de una nación, con situaciones, muchos, muchos, muy diferentes, y en este sentido, subrayaba elementos, comparativos, entre trozos de México, regiones, estados de México, de México, muy diferentes. Y yo creo que son dos operaciones legítimas, pero que, lo que hacía, que sugería Ramírez, era más fuerte, se puede decir, más unico historia, más, más, con preguntas naturales, ¿por qué? Sugería, inmediatamente, cómo funciona una nación, tan, 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 y otras cosas, así, muchos, muchos problemas generales, que, también a uno que vive en un país completamente diferente, se puede, que es una nación, tanto, a fragmentos, esta es, verdaderamente una pregunta que podemos hacer, a la Angola, como a la Svecia, a Italia o a la China. La otra, era muy útil, porque siempre debemos trabajar sobre la espina dorsal, se puede decir, de los acontecimientos. pero, estos acontecimientos surgirían preguntas sin, sin respuestas, que decían, vemos por microscopio, tú haces una historia local, pero se puede hacer más local, en este sentido más general, porque, si miramos, todos estos grupos armados, y también desarmados, porque también estudiamos, entendemos cosas que son generales, haciendo una inscripción así, mi sentido era, que la revolución mexicana, Veracruz, era un bordel, no tenía, una comprensión, mejor, que la, relevación de los acontecimientos, no sé si, se lo hace, después del comparativismo, es uno de nuestros instrumentos fundamentales, pero, a salir de, de preguntas generales, a ver, este, Solán, no sé si hay que escribiendo, no sé si hay que escribiendo, igual para acá, pero bueno, Solán, leyendo a, este artículo de Lévi-Strauss, de estructura e historia, alguna vez pensé, las similitudes entre antropología, y sus diferencias entre antropología e historia, y, adaptado a este caso, digamos, por qué interesó tanto los trobiandeses, siendo, un pueblo tan pequeño, y, la intención de la antropología, y yo creo que puede ser, también, otro tipo de historia, puede estar la variabilidad humana, hasta me imaginé, la antropología estudia la variabilidad humana, en el espacio, y la historia puede estudiar la variabilidad humana, en el tiempo, y eso es, y permite también intersecciones bien interesantes, ¿no? Y entonces, ya el tema no sería, o sería quizás otro método histórico, es decir, cuál es la, la historia nos permite también tener una mirada, que es de antropólogos, originalmente de antropólogos, o quizás no, habría que ver entre los primeros historiadores, Vico y todo lo demás, cómo el hombre puede dar respuestas diferentes, en tiempos diferentes, y que eso permite la comparación. Sí, yo en realidad, la diferencia entre la historia y la antropología, no la he entendido jamás, la entiendo solo, la entiendo solo porque, porque, construcción de campo, si yo estudio, en el siglo XVI, un antropólogo, nuestro film, nuestro campo, es diferente, pero, las preguntas son idénticas, pero, pienso que son idénticas, en todas las ciencias sociales, tenemos estilos diferentes, muy cerca, entre historiadores y antropólogos, grandes historiadores, tienen muchas relaciones con la antropología, Thompson, Natalie Zemondelis, ahora, esto creo que sea muy importante, y también, también le he visto, también, cuando estudiamos sus estructuras, sus estructuras, muchos historiadores buscaron, de averiguar las estructuras familiares, a través de una imagen, que implicaba, no solo, la constatación un poco banal, que es el Aslet, pero, efectivamente, las reglas culturales, que implicaban, la formación, los divietos, como se dice, las prohibiciones, y las autorizaciones, en ese sentido, yo soy de acuerdo, no hay, no creo que haya diferencia, lo que creo es que, la estructura académica, produce, muchas veces, una gran perda de tiempo, a escribir, la diferencia, entre etnología, y antropología, entre historia, como si, nosotros debemos, a priori, poner límites, a nuestra vida, nosotros buscamos, como artesanos, y si necesitamos, un martillo, lo utilizamos, utilizamos lo que sabemos, son ciencias, siempre, como se puede decir, probables, parciales, nosotros, no, no llegamos, a la descripción, de la realidad, al acercamiento, a, parcial, a una realidad, ahora, si como he prometido, de hablar, de los enemigos, del pueblo, ancora cinco minutos, porque después, te voy a, por contestar, a lo que, tú preguntabas, cuando tú preguntabas, sobre, algunas citaciones, que, puedo leer en inglés, pero puede ser que, lo digo en el castellano, el castellano de mi atención, hay tres definiciones, dice Peter Berg, hay tres definiciones, posibles, en otros países, una definición, mediana, la definición mediana, cualquier estudio, local, o de pequeña escala, que, sirve, a explicar problemas, más largos, esto, por ejemplo, de porent, es, estudiar una comunidad, esto, no es verdad, no es estudiar una comunidad, es, estudiar, a través del local, problemas, la primera, la primera, la primera definición, de Peter Berg, es verdadera, la segunda, es falsa, reducir, el local, al local, segunda definición, la segunda variante, of microhistory, puede ser llamada, microbiología, microbiografía, que es decir, la biografía, de un personaje, particularmente, no importa, ¿por qué no importa? La idea de Galileo es importante, o, el periodo de la francesa, no importa. Tercero definición, la segunda variante, of microhistory, is a narrative, of a small scale event, which may, or may not have, wider repercussions. The so-called, revival of narrative, also provides, support, for microhistory. La idea es que es la narración, de un evento, es importante, o no importa, de la narración. Estas son sus tres definiciones, ma, el peor de lo que dice, que dice Peter Berg, lo busco un momento, porque es verdaderamente paradójico, es, es que él, dice que nosotros somos nacionalistas, y, localistas, campanilistas, es exactamente, eh, provinciales, se puede decir. Ahora, busco un momento, su situación, que, disculpen, la microhistoria, la microhistoria, a lealdades locales, local loyentes, tal vez, definidas, campanilismo. Es exactamente, la atención, solo, al pueblo, a un pueblo específico. los estudios de las comunidades, de los microhistoriadores, hacen apilio, a la nostalgia, a la nostalgia, y a la esperanza, que las viejas comunidades, puedan vivir también hoy. la narración histórica, de eventos, de pequeña escala, han, son muchas veces, lo que, los, los diaristas, llaman, human interest stories, historias, historias de interés humano. que mezclan, la acción por el pasado, con las historias policiales, o el drama. No, no puedo, no pocas microhistorias, han una, 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 una fuerte, una, 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 el ligame, with the sex, con la sexualidad, no sé por qué, of sexuality and scandal, son scandalísticas, muchas veces tienen, titulos, titulaciones, sensacionales, se puede continuar así, es verdaderamente, de incomprensión, es una buena persona, nadie no habla de él como un malo, es la estupidez que me preocupa. Bueno, puedo continuar porque, ahora este artículo va a aparecer en Finlandia, pero antes, envío una asemblada, a Peter, pero también voy a publicarlo porque, espero de traerlo como, como si fuera un cura, espero de traerlo, su vida de la paz, de la paz, de la paz, de la paz. Bien, hay Mauricio que quiere, muchas gracias. Muchas gracias, y una asemblada, con la paz, de la paz, de la paz. Gracias. Gracias.